La energía eólica viene del viento. Características Número 1. Se usa para generar electricidad. Número 2. Las aspas giran cuando el viento sopla muy fuerte. Número 3. Los molinos se llaman aerogeneradores. Número 4. El giro mueve un generador creando electricidad. Número 5. Es una energía que no se agota. Número 6. La electricidad viaja por cables hasta las casas. Número 7. Los parques eólicos pueden estar tanto en tierra como en el mar. Número 8. Es una fuente de energía que siempre vuelve. Número 9. Los molinos tienen sensores para captar más viento. Número 10. Es uno de los recursos energéticos más utilizados en el mundo. Número 10. A continuación observa cómo funciona la energía eólica. Número 10. Es uno de los sectores táctiles. Número 10. Es una fuente de energía que siempre vuelva a cabo. Número 11. Es uno de los sectoresørus hango. Número 11. Esta es una fuente de energía y se sale y se sale. Música Música Si este contenido te ha gustado recuerda suscribirte y regalarme un like y quédate para aprender mucho más. Música Música